Las razones que presenta la dependencia son porque algunos técnicos no aportan en un gafete, porque no tenemos todavía la autorización, bueno no se nos ha revalidado, no se nos ha dado por escrito, pero desde eso nosotros ya tenemos una solicitud hecha desde el mes de diciembre, y por cosas irrelevantes, no es ni por corrupción, no es por coche de madrina, no es por estar usando otro tipo de tecnología, por calcificación de documentos, o sea que no cumple con la norma, esa es la clausura. O sea, se hace una inspección, además de que es muy agresiva, inmediatamente al otro día se hacen las clausuras por ese motivo, es una clausura que ellos le llaman temporal, cosa que no existe porque la norma es muy clara, temporalmente le llaman éxito. Estamos en espera de que llegue el señor titular de la dependencia, para poder expresarle nuestra inconformidad, y bueno, que él nos explique a qué se debe esta actitud de parte de ellos, nosotros nunca habíamos tenido un problema así, por esos detalles se clausuran los centros. Vamos a continuar en espera, porque queremos realmente platicar con el licenciado, bueno con el maestro, titular de la dependencia, pues para que se nos dé una explicación, ¿verdad? ¿Qué estrategia tienen ellos? ¿Qué argumentos tienen ellos? Obviamente la norma no les está importando porque no cumple. La norma marca muy claramente los motivos de clausura para un centro de verificación, que son los que le acabo de mencionar, que son sustitución de vehículo, entregar holograma en mano, emplear tecnología que no está autorizada, falsificación de documentos.